Mañana esta mañana a la diputada federal suplente por el distrito 2 con cabecera en Manzanillo, Rosy Bayardo, Rosa María Bayardo, Rosy para todos ustedes, y pues los diputados locales, el presidente del Congreso, aquí en el Congreso local de la mesa directiva, Memo Toscano, diputado por el distrito 7 de Villa de Álvarez, la diputada por Manzanillo por el distrito 11, Ana Karen Hernández, con quien nada más tuvimos oportunidad de convivir en campaña y andar juntas recorriendo el municipio de Manzanillo. Bueno, pues como ustedes lo saben y como se les hizo de su conocimiento, el motivo de esta rueda de prensa, pues es dar seguimiento a algunas de las inquietudes y preguntas que se generaron en la última ocasión que coincidimos, que tenía que ver con este tema de la caseta de Cuyutlán, esta caseta que pues en los últimos meses se han venido generando diferentes comentarios al respecto, todo derivado del costo de la misma, ¿no? Y las inquietudes que se tienen sobre el que no conocemos cuánto debemos, cuándo vamos a terminar de pagarla, o si terminaremos de pagarla en algún momento, porque cada vez nos parece más inalcanzable. Al respecto, pues ustedes también saben que una servidora presentó un recurso solicitando la anulidad de la concesión de la caseta de Cuyutlán. Este se metió en mayo más o menos de este año a la SCT, que es la autoridad responsable solicitando pues que hiciera la revisión de la misma. La SCT primero respondió pidiendo una ampliación de plazo, luego respondió hace aproximadamente un mes y días, diciendo que ellos no eran los autorizados para revisar el fondo del asunto. Con esa respuesta nosotros solicitamos la revisión del mismo, es el uso de un recurso de revisión que se llama jurídicamente, que va dirigido nuevamente a la autoridad responsable, que es SCT. Una vez que SCT responda a este recurso de revisión, que lo más seguro es que responda a lo mismo, que a ellos no les corresponde, nosotros estaremos en condiciones de continuar esta lucha jurídica desde la vía del ampar, cosa que se mantiene, que está vigente y que no se abandonará. Sin embargo, más allá de eso y conscientes como se los decía, de que este proceso puede tardar meses o años incluso, porque los temas jurídicos a veces suelen ser así, y precisamente por todo lo que alrededor de esta caseta se ha generado, se ha mostrado disposición por parte de la empresa concesionaria para generar un beneficio a los colimenses, dirigido específicamente con el tema de la tarifa. ¿Y qué implica esto? Pues que todos aquellos colimenses que transitamos de manera regular por esta carretera, pues podamos tener un precio especial a quienes transitamos en nuestros vehículos particulares, reconociendo que quienes generan el mayor deterioro de la carretera y quienes generan también los mayores ingresos, pues son los vehículos de carga o el transporte pesado. ¿Qué implica? Pues el tener un beneficio en la tarifa de 65% menos. Es decir, ahorita los vehículos particulares estamos pagando 130 pesos cada que cruzamos por esta caseta. Con este proceso estaríamos pagando 45 pesos. Esto significa que para los particulares, para los colimenses, pasará en nuestro bolsillo, pasará a ser de las 15 más caras a ser de la séptima más barata del país en proporción a los kilómetros que implica esta concesión. ¿Qué se necesita o qué se va a requerir para este beneficio? Como ustedes saben, uno de los mecanismos que nos permiten generar este control es el TAC, o el famoso TAC, que es el que vamos a necesitar para poder tener este beneficio. ¿Por qué? Por lo que les comentaba en otra ocasión. Si nosotros decimos, con el solo hecho de que veas unas placas colimenses, ¿cuántos colimenses no vemos que tenemos placas de Jalisco o de Michoacán porque nos resulta más económico? Y que entonces solo por ese hecho pudiéramos perder este beneficio. Sin embargo, el TAC, aunque generalmente es un dispositivo que tiene un costo, en esta ocasión será entregado de manera gratuita a todos los colimenses que hagan este trámite. ¿Qué se requiere para hacer este trámite? Dos cosas. INE o licencia de conducir, cualquiera de estos dos documentos, más comprobante de domicilio o tarjeta de circulación. Solamente uno de estos dos. ¿Por qué? Porque regresamos a lo mismo, lo de las placas. ¿Qué tal que yo tengo un vehículo con placas de otro estado, y entonces mi tarjeta de circulación dirá que no es de Colima, pero yo tengo mi INE o mi licencia con domicilio de Colima y tengo además un comprobante de domicilio que acredita que sí soy colimense? Bueno, pues con este requisito podré tener acceso a este TAC. Este TAC, insisto, será gratuito. Desde mañana mismo puede tramitarse en las propias oficinas de la caseta, sin embargo, se ha hablado con la empresa concesionaria para que se puedan instalar mesas en diferentes municipios para que la gente pueda, no tenga que ir hasta la caseta, sino que pueda acudir a estas mesas, particularmente en los municipios de Tecomán, Armería y Manzanillo, pero también aquí mismo en la capital. Y que este trámite nos pueda resultar mucho más sencillo, que estas mesas estén abiertas por un tiempo determinado. Después de ese tiempo, quien no lo haga en esas mesas, pues podrá seguir yendo hacia la misma caseta. Yo creo que la conclusión de esto es, a nosotros nos surge que los colimenses empecemos a tener beneficios claros. Yo agradezco que se esté mostrando esta disposición por parte de la concesionaria para entender que el principal sentimiento que los colimenses experimentamos es que era un costo muy elevado, que nos generaba un daño significativo en las finanzas familiares, pero que además insistimos en que queremos transparencia respecto al tema, que no se quita el dedo del renglón, que ese tema va a seguir su vía, la vía jurídica, y que adicionalmente esta vía jurídica, pues también existirá, por qué no decirlo, la vía política, que es en la que yo también confío. Andrés Manuel lo dijo en su visita a Colima, lo dijo en Sonora cuando también le cuestionaron respecto a temas de concesiones, lo ha dicho en muchos momentos, y también lo ha dicho el propio secretario de Comunicaciones y Transportes, bueno, el futuro, Javier Jiménez Espriu. Han hecho un compromiso muy claro de que una vez, asumiendo la presidencia de la República, se revisarán todos los contratos y concesiones que se han otorgado por parte del gobierno federal, para que los mismos se verifique que estén ajustados a la legalidad, y aquellos que no lo estén, pues replantearlos y meterlos a la legalidad, y a lo que sea lo correcto y lo adecuado para los mexicanos. Entonces, yo creo que el mensaje es muy claro y tiene que ser bastante preciso. Uno, en tanto se resuelve la vía jurídica, necesitamos un beneficio claro y contundente a los colimenses, aquí está. Y dos, la vía jurídica se mantiene viva, y esa no se dejará, sino hasta la conclusión legal de la misma. No sé si haya algún comentario. ¿Y de cuándo sería el descuento? A partir de mañana ya está el TAC, pero ¿a partir de cuándo? En cuanto tengas tu TAC. O sea, a partir de... Y no sé que mañana ya puede pasar poniendo 40. Así es, el TAC está programado. Entonces, en el momento que tú tengas tu TAC, ya puedes pagar 45 pesos en vez de 130. ¿Este costo sería para todas las unidades? ¿Cuántos ejes? Para todos los vehículos particulares, así es. Todos. ¿Cuánto es la vía jurídica? Esos TAC, lo que te dure. Mientras no lo pises, lo mojes o lo eches a perder, lo que te dure. Puede durarte 10 años o más. De hecho, hay colimenses que ya disponen de este dispositivo, porque en este momento se les aplica un descuento del 15 o 20% a quienes tienen este TAC. Ese solamente hay que llevarlo a que se reprograme con la nueva tarifa y que ahora puedan ser beneficiarios del 65% de descuento. No hay un límite, ¿verdad? No, no hay un límite. ¿Las mesas en los municipios cuándo se estarían instaladas? Yo espero que en esta misma semana. Creo que la concesionaria será quien tendrá que dar la información más precisa y entiendo que lo harán esta misma semana sobre estos detalles de en dónde y en qué horarios estarán instaladas, porque tendrá que ser personal de ellos mismos para que puedan hacer este trámite. pero estoy segura de que esta misma semana tendremos esa información y quienes quieran ir adelantando, pues a partir de hoy pueden empezar a acudir a las instalaciones de la casa. ¿Tiene una idea de cuánto representa esto en materia económica? ¿En un mes se va a ahorrar tanto los colimenses? ¿Es un estimado o no? Pues es que dependerá de los colimenses, ¿no? Dependerá de cada quien cuántas veces circule. ¿Cuánto le implica la concesionaria? No tengo un dato preciso, pero seguramente ellos podrán generar lo mejor que yo. ¿Es un módulo que se va a instalar en los 10 municipios del Estado? Se instalarán particularmente en los municipios del Distrito 2. No porque sea diputada del Distrito 2, sino porque... Bueno, también, ¿verdad? No, sino porque la gente de Armería, Tecomán y Manzanillo son quienes tienen mayormente este problema, son quienes tienen más esta circunstancia de comunicarse constantemente para temas laborales o de estudio. Entonces, particularmente en estos tres municipios, pero también los habrá en la capital. Hidra, ¿cómo va el proceso de la cancelación? En el hecho de que tú lo propusiste, presentaste el recurso y dijiste que le ibas a dar seguimiento. Ahora, en el sentido de que con esta reducción va a seguir implicando pagar precisamente por lo que se está pagando y quizás hasta por más tiempo prolongado. Y creo que lo ideal sería la cancelación que me hubiera propuesto. Así es. Insisto, la vía jurídica no se está abandonando, al contrario, esa se mantiene vigente y lo que les platicaba es el momento o el espacio en el que va. El proceso administrativo tiene que ser así. Como hay una autoridad responsable, si tú no agotas todas las instancias y te vas al amparo, pues te lo van a desechar por no haber agotado todas las instancias previas. ¿Qué se hace primero? Pedirle a la autoridad responsable que reconsidere su actuación que nosotros consideramos que es incorrecta, que es el otorgamiento o la ampliación de estas concesiones. La secretaría nos dice, no me corresponde a mí resolver. Frente a la misma autoridad tienes que someter este recurso de revisión. Es decir, a ver, ojo, vuelve a revisar, a lo mejor te equivocaste. Ellos pueden decir, no, no me equivoqué, insisto en que no me toca a mí. A partir de ahí nosotros podemos recurrir al amparo y eso es una parte del proceso que es el jurídico. La otra que, insisto, también tiene sus dejos de jurídico, pero es un poco más político, es la revisión que era el nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque la principal problemática de todos los contratos que hay en nuestro país, no hablemos solamente de las concesiones y tampoco solo de la de Cuyutlán, tiene que ver con, a ver, ¿qué es lo que estamos pagando? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuándo vamos a terminar? ¿Realmente hay transparencia en cuántos ingresos mensuales estás teniendo y cuánta ha sido tu utilidad? Eso es lo que necesitamos saber, que se transparente la información. Yo creo que todos o casi todos coincidiremos en que una carretera tan transitada por vehículos pesados como la nuestra requiere un mantenimiento importante que también tiene un costo. Bueno, ¿cuánto te implica eso? ¿Y cuál es realmente lo que te queda después como utilidad? Creo que toda esta información es la que vamos a poder tener acceso una vez que el nuevo gobierno se meta a revisar a detalle las concesiones que se han otorgado en nuestro país y un gobierno que por supuesto es en el que nosotros confiamos y el actual en el que nosotros confiamos. Cuando pusiste el recurso dijiste que sí era posible retirar la caseta. ¿Todavía te mantienes en eso? Yo creo que hay cosas que nos dan la razón en ese sentido. Habrá que revisar la parte jurídica porque, a ver, hay cosas que nosotros consideramos que de fondo son injustas pero que pueden ser legales. ¿Como cuáles? Que estemos nosotros pagando un adeudo o un dinero que costó otra carretera en otra parte del país. ¿Por qué? Pues porque las concesiones se crearon cuando nuestro país determinó que no tenía la capacidad económica para construir todas las vías de comunicación que los mexicanos necesitábamos. Y no es mentira. Digo, todos sabemos que es una realidad, que hay estados en nuestro país que están en condiciones mucho más complicadas que las nuestras, no solamente en términos económicos sino también en términos de comunicación. Un ejemplo, Oaxaca. Si nosotros somos parte de una federación, pues la lógica es que el recurso que recauda la federación se destine a todas partes, empezando por los lugares que más necesitan y eso es un tema de equidad. Lo mismo podría pasar con nosotros como cuando somos afectados por un sismo o por un huracán. El recurso que es de todos que se va al Fonden, pues se viene y se destina solo a Colima porque Colima es quien tiene en ese momento esa necesidad. Entonces esa parte, aunque pueda parecer incusta, puede tener dejos de legalidad. Sin embargo, yo creo que lo fundamental y la parte central de este tema es revisemos y transparentemos cuánto has invertido, cuánto costó, cuánto se supone que tenemos que pagar, cuántos ingresos generas anuales y en cuánto tiempo tendríamos que haber terminado o cuánto tiempo estaremos terminando. Y que en función de eso se llegue a una solución, que sea una solución legal, transparente y responsable. Hubo una petición similar del gobierno del estado, que se desechó. ¿Tiene algo que ver el gobierno del estado en este arreglo o quién lo hizo? ¿O sí interviene el gobierno del estado? Pues no que yo sepa y, bueno, no es un arreglo. Es la disposición que está mostrando simplemente la empresa de decir, bueno, generemos un beneficio a los colimenses que son los más afectados y que lo tenemos claro. Así es, tuvimos una conversación hace 15 días más o menos, si no me equivoco, yo hice un comentario al respecto, de que lo que más nos dolía a los colimenses era la tarifa tan elevada y lo que eso implicaba en nuestro bolsillo. Y bueno, hubo esta proposición. A mí me parece que mientras tanto se resuelve, o sea, no sé, dos meses, cinco meses, un año, hay que tener beneficios claros y contundentes en los bolsillos de los colimenses y que la otra vía se mantiene firme. Eso hay que dejarlo muy, muy claro. Sobre la toma de casetas, pues hay grupos que están siguiendo organizando para buscar con la economía continua, ¿cuál es el llamado para ellos? ¿En su momento se les respaldó los grupos de diferentes partidos políticos para que tomaran la caseta? ¿El llamado ante esta información que da su fuerza, que aguantaran, que están trabajando en ellos o que siguieran tomando? Pues yo les pediría que revisaran el tema de manera profunda. Con muchos de ellos nosotros tuvimos, como bien dices, también comunicación durante el proceso de campaña. Incluso les compartimos la información que nosotros habíamos revisado jurídicamente. Yo les hice la invitación a que nos dirijéramos por las vías legales. Nosotros lo hicimos así. Yo creo que vale la pena que revisemos esto. Es decir, ahorita tenemos un beneficio significativo para los colimenses en donde más nos duele. El resto, háganlo por la vía legal. Yo creo que todo mundo puede hacerlo así como lo inicié yo. Lo pueden iniciar ellos también para que busquemos que el asunto se resuelva de fondo y que no sea solamente momentáneo con estas tomas una vez o dos veces por semana. Que además pueden poner en riesgo la seguridad de quienes van y hacen estas manifestaciones como de quienes circulan. No necesariamente por conflictos ahí mismo, sino por la propia circulación constante de vehículos, además de vehículos de carga. Mira, esto que tú estás proponiendo del TAC, ya se había propuesto en la excepción de Marambián. ¿Por qué va a funcionar? El TAC que te comentaba hace un momento, que ya tienen algunos colimenses, creo que ese es el que tú haces referencia, que generaba un beneficio del 20%, que yo creo que muy pocos se enteraron del mismo. ¿A qué aspiramos nosotros ahora? Que ustedes nos ayuden a hacer la mayor difusión posible para que los colimenses de verdad tengamos este beneficio. Que además, insisto, ahora es del 65% y que no tendrás que pagar por este TAC. El TAC será gratuito. Y lo único que necesitas es acreditar que eres colimense para poder tener este beneficio, que yo creo que es significativo para quienes gastaban 260 pesos diarios, pues ahora gastar 90, pues yo creo que es bastante importante. ¿Se deberían pagar con efectivo? Sí, entiendo que sí, aunque también a los TAC puedes recargarles y hacer también el uso del mismo. ¿Puedes obtenerlo, insisto, presentando solamente INE o licencia, más comprobante de domicilio? Entonces no necesariamente está limitado. Eso no es posible en este momento. A ver, legalmente las concesiones se podían ampliar hasta un máximo de 30 años. Después hizo una reforma que daba una posibilidad de hasta 30 años más, o sea, un máximo de 60 años. Eso es lo que hasta ahorita existe en la ley. La posibilidad o no de nuevas ampliaciones, pues dependerá de lo que la misma ley señale y de las condiciones financieras que tenga en ese momento el gobierno de la República para poder cumplir con el mantenimiento de nuestras carreteras. Sin embargo, insisto, pues inclusive antes de eso esperamos tener una resolución de lo que existe en este momento. Mira, proliferaron recientemente interesados en derogar la caseta. ¿En algún momento, bueno, no es el gobierno del Estado, en algún momento esta agenda se va a empatar con la suya? ¿O tiene ya por aquí el lado planteado esto? Pues tendría que, y no solo esta, todas las agendas de lo que sea de interés de los colimenses tendrían que fluir por una misma dirección o con un mismo objetivo que sea que le vaya bien a los colimenses. A mí me parece que yo he insistido desde aquel momento que no me presentaba en las tomas de la caseta, que no hacía pronunciaciones al aire porque me parecía que no era un tema que debiera utilizarse, como siempre lo han utilizado solamente como bandera política, sino aspirar a que se resolviera de fondo y por eso lo hicimos por la vía jurídica y es lo que estamos anunciando ahorita. Yo esperaría que el resto de los actores se mantuvieran también por un interés real y no por un interés meramente político o personal. Y por eso, insisto, también mantenemos el juicio. En este y en todos los temas, la aspiración que nosotros tendremos es de trabajar de manera conjunta con todos los representantes populares y autoridades en funciones que les importe de verdad resolver los problemas de los colimenses. Podrán coincidir. Cuando decidan no hacerlo, nosotros no nos vamos a detener, vamos a continuar un trabajo constante y permanente para lograr que a Colima le vaya mejor, que es nuestro objetivo. Hablamos del presupuesto de carreteras y mantenimiento. ¿Se prevé un aumento para el próximo año a nivel nacional en este grupo? Sí, uno de los 25 programas integrales de desarrollo que Andrés Manuel está planteando tiene que ver con infraestructura carretera y el desarrollo de caminos rurales. A mí me parece que será uno de los temas que se estarán atendiendo de manera prioritaria. Muy bien, ¿cuál es el puente de Tepalcates? 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 Mira, no soy yo en este momento la más indicada para responderte. Sin embargo, es cierto que el puente de Tepalcates es una de las cosas que nos tienen en alerta en este tramo carretero porque ya colapsó una vez, porque es evidente que requiere inversión y porque se supone que había un compromiso para que este puente se hiciera uno similar y que pudiéramos tenerlo ya de doble carril. A mí me parece que ese tema tiene que también atenderse. Yo creo que los colimenses necesitamos y merecemos esta ampliación del puente de Tepalcates, particularmente lo saben quienes están en el puerto y trabajan y viven allá. La urgencia de tenerlo así, por seguridad y por eficiencia, yo esperaría que sea parte de los compromisos que la misma concesionaria tiene que cumplir. No asumir, tiene que cumplir. Es parte de lo que tiene que cumplir. ¿Entonces ahí está en estas pláticas o va a ser incluido en las pláticas? Por supuesto, nosotros podremos también insistir en el planteamiento del mismo porque es una urgencia para los colimenses. Gracias. ¿Alguna pregunta, Eduardo? Gracias.